El envíe a mi amor el dinero para tener una televisión Vecino, ¿y cuándo lleva ese tieto? Ahí va, una televisión de la cacúa de antes Vecino, ¡cambie eso ya! ¿No te llevas de eso? ¿Ves a tierra de la televisión? Es verdad lo que ellos dicen, esta televisión está atrasada, ya deberíamos cambiarla Claro que no, si esa televisión no funciona bien, no hay que cambiarla, y menos por lo que digan ellos Eso no vale la pena, vecino Mira, ellos se están riendo y a mí no me gusta que se rían de mí Yo la voy a cambiar, yo voy a coger un préstamo ¿Un préstamo? ¿Para cambiar una televisión porque la gente diga? Pero es que se están riendo de nosotros Fabio Luis, ¿pero qué eso me importa? ¿Que se rían todos los que ellos quieran? No, 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 ahora mismo voy para la cooperativa a coger un préstamo Ellos tienen mucha razón Esa televisión quedó en el olvido ya Voy a coger un préstamo Fabio Luis, acuérdate que tú no vives para la gente Ellos como quiera te van a seguir criticando ¡Vecinos! Miren la que me compré de la moderna Esa, pero soy chino Yo tengo una mejor que esta Vean lo que compró Pero está bien vecino, porque para ir saca Cuba mejor es Sí No es de buena marca, pero... Buena hymns Está bien Mira mi amor, la televisión que te compré Eso veo Que compras una televisión para impresionar a tus vecinos Sin embargo, no vi la gran impresión que ellos se llevaron ¿O sí? No, pero ellos me dijeron que estaba bien Que para esa, este estaba bien ¿Y cuánto te costó esa televisión? 25 mil Yo lo cogí en el banco para pagarlo durante un año Oye eso ¿Tú cogiste un préstamo? ¿Para impresionar a los demás? ¿O por llevarte de lo que digan los demás? Sí Yo te veo feo Fabio Luis, a ti Pero es que... Tú sabes, tenemos que estar modernos también como ellos Pero que si nosotros estábamos bien con esta televisión Tú no tenías por qué cambiarla Y menos si no hay dinero para eso Bueno, ya la cambié Así que ya no hay que lamentarse Vamos a instalarla de una vez Vecino ¿Y usted? ¿Y ese refresquito tan chiquito? Ah, que me estoy desayunando Comprese uno más grande Ah, sí, está como muy pequeño eso No sea tacaño vecino Me voy a comprar uno entonces, más grandecito Deberías Vecinos ¡Vecinos! Pero ese refresco hace daño ¿Por qué ustedes no se compró un juguito natural? Mejor Es por eso lo que cuesta son 50 pesos Ay, 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 vecino No me gustó, ¿no? Mi amor, no te lleves a esta gente Si eso es lo que tú querías beber, bebete eso Y ustedes no tienen oficio Y que nada más están llevando a vida O ese sea algo productivo con su vida Y a ti está muy bueno con que pase Porque de todos ustedes quiere estar llevando Menos de mí Voy a darlo para allá, tonto ¡Vecinos! ¡Ey! ¿Ustedes? ¡Vamos a ver! ¡Buen día! ¡Buen día! ¡Buen día! Y el motocito Ah, antes de yo moverme, ¿ustedes saben? Pero tiene que darle la gomita ya Ah Sí, ¿y ese ferré que tiene? Ah, sí, que fue que choqué y... Le puse el ferré para pintarlo después al paso Está como estropeado ya yo diciendo Ustedes los cambios Mmm Ustedes deberían cambiar el o sí Vecinos, pero usted es un hombre buen mozo Ese vehículo yo a cámbialo por otro Más moderno Hombre, es uno de cuatro gomas ¡Claro! ¡Claro que sí! ¡Eso no está a la moda ya, Ana! ¡No! ¡Bueno! ¿Qué es lo que dice el grupo de sin oficio ahora? ¡Cámbianselo el motor por algo que a ustedes les guste! Y mira, yo nada más quisiera que tú vayas a coger un préstamo o algo de que para cambiar el motor Para que tú veas No, no Que nada más te lo digo No, mi amor, tranquila, yo no lo voy a cambiar Mi amor, mira lo que me compré Lo hiciste Lo hiciste No me diga que tú cogiste otro préstamo para esto Mi amor Fue un préstamo de 200 mil pesos Pero eso es para pagarlo en 10 años Eso es de chin en chin que yo lo voy a ir pagando No te preocupes Ay, qué bueno Tú sabes que se necesita un vehículo, en verdad Pero tú tenías uno Sí, pero andamos modernos ahora Los vecinos tenían razón Muy modernos, con ese pedazo de allí, ¿verdad? A ti nada te satisface, no, hombre Pero di algo, dime ¿Qué te parece? Mira, a mí no me parece bien Siéntate aquí, ven para que hablemos algo Espérate, déjame impresionar a mis vecinos primero ¡Vecinos! Vengan a ver la máquina que me compré Ay, ve, pues se montó ¡Vengan a ver, mami! Gracias a Dios, me compré ese aparatico Ahí está la orden Pasen para que lo vean Ay, vean, señora A ver si es un jeep blanco con fruta Sí Ay, ay, ¿y cuánto duele está por eso? Doscientos mil Ay, doscientos mil pesos ¿Doscientos mil? Pero mire Un primo mío Un primo mío Un primo mío, Dios Ciento cincuenta mil pesos Por uno, vean Y eso es una máquina Pero nuevecita, vean ¿De verdad? Ay, Dios Y está nervioso, caqueado Mira, 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 mira Todo eso que ellos tienen ahí Ustedes son de los coches Ah, sí Vean, vecino Si usted había ido conmigo a comprar Le voy a conseguir yo uno más barato De ahí por menos Es más policía Le consigue yo uno mejor de ahí ¿De verdad? Claro Usted tenía que decirme Que usted sabía de vehículo Ay, ay, ay No es por eso que yo vivo Claro Ay, ay, ay Sí, vecino Parece que eso estaba todo pinchado Y lo taparon Jesús Ni radio tiene, ni nada No, no tiene radio Yo le pongo uno después Ay, Dios mío ¿Y es mecánico? Sí Ay, mecánico Ay, todo Yo dije que es mecánico Ay, santísimo Y esa goma A ver, ve Bueno, matanlicita también Ay, 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 ay Sí, yo se lo voy a cambiar Y después Vea el espejito Ay, santo Dios Y qué ustedes opinan De rojo Ay, mía Suadísimo Rojo con blanco Se lo combina Ay, no le gustó el jeep tampoco Ay, no le gustó La vecina Y está como odiosa ¿Qué? Sí Está como jodona Es que ustedes quieren llevar demasiada vida Por su culpa Este hombre se metió en ese jeep Oiga Préstamo y préstamo ¿Cómo que fue que fue para nosotros? ¿Qué nosotros hicimos? Sí, que Ay, ustedes no saben qué hicieron, ¿verdad? Oye Ay, yo no te puedo discutir Yo me voy Bueno, yo también Mira Mira, esos tres me van a hacer mudar de aquí a mí Qué bueno que lo complaciste Y le compraste suyo ¿Y por qué de ellos? Y le encantó al parecer No le gustó, ¿no? Venga, tenemos que hablar Yo quiero saber si de verdad Tú vas a seguir llevándote de esa gente Pero, ¿y por qué tú lo dices? Ay, que por qué yo lo digo Tú sabes todas las cosas Que esa gente te han hecho cambiar a ti Desde televisión, radio Vehículo ¿Te acuerdas del perrito que yo quería muchísimo? Que por ello tú lo vendiste Eso no está bien Pero eso no tiene nada de malo Porque es que ellos tienen mucha razón en lo que dicen Ellos no tienen nada de razón Yo te entiendo Y me alegro de que tú quieras progresar Pero no es el momento Todo tiene su tiempo Si uno no puede meterse en algo Simplemente no lo hace Y menos si es que un vecino Te dice que cambies algo Y ya tú lo vas a cambiar Tú te llevas más de ellos Que de mí, que soy tu esposa Tú estás Como que la palabra mía no vale nada Porque lo primero que yo te dije hoy Fue que no te metieras en préstamo Para cambiar de vehículo Y mira cómo tú llegas Yo creía que te iba a gustar el vehículo Y mira lo que tú haces criticarme En vez de De ponerte contenta por mí Porque vamos avanzando Es que eso no es avance Tú estás metiéndote en lío Por gente Porque ni siquiera es por ti O antes tú habías pensado En cambiar de vehículo así De repente Sin tener dinero ¿Verdad que no? Entonces ¿Dónde tú pretendes llegar con todo esto? Es verdad lo que tú dices Ahorita se mudan ellos Y tú te quieres ir atrás de ellos Entonces Y vende la casita de nosotros Para ir a alquilar En algún lado ¿Verdad? No Tú tienes Mucha razón En lo que tú dices De verdad Yo no sé si puedas Seguir aguantando Esta situación No me digas eso Marilu Tú estás Como que ellas son La familia tuya Como que ellos Son los que te mantienen Que te ayudan Que cuando todos Estás enfermos Vienen aquí Te atienden Y no es así Esa gente Para lo único que sirve Es para estar criticándote Y diciéndote Lo que tú tienes O no que hacer Tú tienes razón Sí Ellos Incluso ni se alegran A veces Después que yo compro las cosas Yo Es que ellos Te mandan a ti A cambiar cosas Para seguir criticándote Porque si fuera Que se alegraran Y te dijeran Que está bien Quizás te entiendo ¿Verdad? Pero no Ellos te hacen Cambiar las cosas Y lo que vienen Es a humillarte De todas formas Entonces Es verdad Lo que tú dices Yo Voy a tratar De cambiar esa parte Pues más te vale Porque te digo algo De todo eso Prétamo Que tú llevas ya Yo no te voy a ayudar A pagar ni un solo peso Nada más te digo eso Mi amor Pero tú trabajas Tienes que ayudarme No Yo no te voy a ayudar A pagar cosas Que tú haces Para complacer A los demás Porque cuando vienes Ni bien Te sientes tú Con todo lo que tú Has cambiado en esta casa Por esa gente Esto es increíble Marilu Tú di que la esposa Mía y no me apoya Y si yo debo dinero Tú debes de ayudar A pagármelo Por eso es que yo mejor Me llevo de los vecinos Porque tú no me ayudas Tú no me apoyas Tú no me aportas Increíble esto Pero qué pasó aquí Me están robando Robándole no señor Usted Tiene como cuatro meses Que no va Hacer un pago Allá lo que estamos Desalojando Lo de aquí De la casa ¿Me vas a quitar mi casa? Claro que sí Pero vecino Vengan Ven, ven No te pares Vamos a ir cargando Ay mira Todos los trates Lo único que me quedaba Vengan y ayúdenme ¿Qué es lo que le pasa vecino? Me están desalojando la casa Ayúdenme por favor ¿Por qué me ayuden? ¿Cómo? Pero eran ustedes Los que me aconsejaban Y me quitaron todo La guagua Y por su culpa De mi mujer Perdí Ayúdenme ¿Y eso es culpa de nosotros? ¿Era ustedes lo que me decían Que comprara cosas? Pero no les iba a llevar Eche de eso Claro Nosotros no lo obligaban No nada Nosotros le decían No lo que era Lo aconsejaban Para que usted viviera mejor Y era Pero no Claro Ah pero que estaban Unos líos jodones Era ya Ay Dios Para aparentar Lo que no hay Bueno ¡Se van! Ah Dios vecino ¿Qué usted quiere que hagamos? Es que no puede No puede Nosotros no sentimos mucho Vámonos Vamos Entonces para Para aconsejarme Por el mal camino Ustedes estaban Pero cuando lo necesito En verdad no están Para ayudarme Cuando más lo necesito Ahí se van Ahí tiene su trapo Váyase Muchas veces Por tratar de complacer A los demás Terminamos en un túnel Sin salida Y es allí Donde nos damos cuenta Que esas personas Que nos criticaban En sí solamente Estaban para eso Y no para ayudarnos En el momento Que más Lo necesitamos Recuerden Recuerden que todo Es un proceso Y se hace a su debido Tiempo Es por eso Que debemos Tener los pies Sobre la tierra Y arroparnos Hasta donde nos De la sábana Tener los pies